hola chicos como es el video chameki bueno lego nichigo pues que pasaría de parte 2 porque jay no parece que nada de lego nichigo pues no parece de nada como personaje nada de jay como información porque lego nichigo ayer no lo vi a jay lego nichigo pero no lo vi el personaje lego nichigo pero skyler que pasó con ella no sé qué pasó master bu no sé qué pasó con él pero déjame abarco que me tienes por favor youtube por favor tomar ahí sugi persona tu que chico tu porque la youtube tu porque las pueden youtube también y te voy digo bye adiós